Como es habitual cada año y más al finalizar el cuatrienio, la Contraloría General de Medellín presentó el informe financiero de los entes del municipio. Los resultados del metro son históricos. Cada una de las entidades del municipio que conforman el nivel central y los entes descentralizados del municipio de Medellín recibieron del Contralor General un informe detallado de sus estados financieros que hoy le sirven de insumo a los 21 concejales para su ejercicio de control político y a los ciudadanos como tranquilidad frente al manejo de los estados financieros de estas entidades públicas. El balance que presenta hoy la Contraloría General de Medellín de la evaluación que hizo la parte financiera del municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas fue positivo. Nosotros evaluamos sobre 100 puntos y el consolidado fue de 90 puntos donde el concepto fue favorable por parte de la Contraloría desde el punto de vista presupuestal, desde el punto de vista contable y desde el punto de vista de gestión financiera. Para resaltar las utilidades netas que presenta empresas públicas de Medellín por 1.8 millones de pesos y el resultado positivo por parte de las utilidades de 28 mil millones de pesos. ¿En qué debe prestar atención la municipalidad? Pues ahí presentamos el informe, el tema de empresas públicas, de las empresas de agua, agua de Urabá que está dando pérdidas de 198 millones y agua de Malambo que está dando pérdidas por 3.132 millones de pesos. Ahí es donde tiene que reforzar la administración para tratar de solucionar estas pérdidas. El metro de Medellín y en varias, esta última, ahora del grupo EPM, muestran resultados con utilidades operativas, algo que es histórico. El tema de salud, la Contraloría lo sigue diciendo y manifiesta su preocupación por la cartera tan elevada que hoy existe en el Hospital General y en Metro Salud. Obviamente somos conscientes que es un problema de fondo a nivel nacional el tema de la salud y que tanto el Hospital General como Metro Salud han venido haciendo gestiones importantes y han recuperado una cartera y unos recursos para las diferentes entidades. Pero tienen que seguir trabajando muy duro desde el punto de vista administrativo porque esa cartera el día de hoy sigue siendo muy alta. El dictamen general entre los años 2012 y 2014 muestran que de las 43 entidades auditadas por la Contraloría General de Medellín, 42 aparecen limpias y solo la terminal de transportes tiene algún tipo de salvedad. Para el caso del Metro de Medellín, como se ha dicho, el balance es muy bueno, pero saben que vienen nuevos retos con su proceso de expansión y la entrada en servicio de nuevos componentes del sistema. Yo creo que esa parte como de la madurez del sistema Metro, la posibilidad que hemos tenido de venir integrándonos cada vez más en el sistema de movilidad y tener aumento de afluencia, ha generado que eso, sumado a un buen manejo eficiente, juicioso, riguroso y racional de los costos y gastos, hace que tengamos el año 2014 una utilidad operacional de un poco más de 8 mil millones de pesos y una EBITDA de un 38%. ¿Esto qué representa? Obviamente estamos hablando de una utilidad operativa, pero eso ofrece mucha tranquilidad porque quiere decir que realmente en términos de operación, descontando todo lo que tiene que ver con los pagos de deuda y los compromisos históricos del Metro. Ya el Metro en términos de operatividad está teniendo un nivel de sostenibilidad. Eso le debe ofrecer tranquilidad no solo a Medellín, sino a la región en términos como de equilibrio económico y sobre todo racionalidad y eficiencia. Y creemos que eso es básicamente lo que la Contraloría acaba no va a reconocer en el informe que hace del año 2014. Son 20 años de operación que se cumplen este año. Ahora lo que viene es responder a la nueva demanda y conservar el equilibrio económico. Primero resaltar que el informe que nos fue entregado por la Contraloría General es un informe muy completo, muy detallado, o sea, es un instrumento de gestión para el control político y social muy importante. Resaltar que hay dos muy buenas noticias para la ciudad de Medellín y es que por primera vez en muchos años el Metro de Medellín entrega excedentes operacionales. Eso es muy importante. Todavía tiene pérdidas netas, pero entrega excedentes operacionales, lo que indica que ha mejorado la capacidad de generar ingresos y de absorber sus gastos de funcionamiento. La otra noticia es que empresas varias también por primera vez entrega excedentes operacionales, lo que valida la decisión que fue tomada por el Consejo de Medellín y por esta administración de que entrara a formar parte del grupo EPM. Me parece que entrega resultados financieros muy a corto plazo, muy importantes, pero también estoy segura que estará garantizando un mejor servicio, una mejor organización. Gracias por ver el video.